Coño, y mi ley tiró unos decretos en estos días, desmontó el Estado Populista, lo desmontó, lo desmontó, porque todo lo que tiró, no joda, bueno, eliminó ministerio, de toda vaina, o sea, está montando de verdad el Estado Liberal, ahora yo te iba a preguntar, Robert, menos mal que ahorita hablamos de mi ley, porque yo no tengo clara esa vaina, ¿cuál es la diferencia entre un liberal y un libertario? ¿Cuál es la diferencia? Yo no termino... Mira, los libertarios son anarquistas liberales, o liberales anarquistas. ¿Qué es lo que dice mi ley? ¿Qué es él? Son liberales anarquistas, o sea, un libertario es un liberal exacerbado. Es más arrecho que un liberal, es más radical. Es más radical que el liberal, liberal entendiéndose el liberalismo francés. Claro, es que nosotros entendemos por liberal, no hay liberal de aquí que es el izquierdo. A todo lo contrario. A todo lo contrario. ¿Entendés? Y una vaina que yo digo de mi ley es la siguiente. Fíjate que a él no se le ha incendiado Argentina. Sí. Bueno, porque yo siempre dije, y yo lo critiqué mucho a Carlos Andrés, es que Carlos Andrés, todo el mundo... No explicó, no explicó. Claro, él en la campaña electoral, él no le dijo al país lo que iba a venir después, él no dijo lo mal que estaba el país. Sí. Coño, mira un gallo ahí, detrás de las matas esas. Sí. Sí, pero... Como dicen en Valle de la Pacua. Sí. Se hacía el museo para que le dijeran paisano y le preguntaran por la tienda. ¿Entiendes? O sea, la gente creía que cuando Carlos Andrés ganara, venía el Tabarato de Amedo. ¿Entiendes? Eso es lo que creía el pueblo. Sí. Y yo me acuerdo que el día que él ganó, en la noche, en la cocina del apartamento donde vivía la doña en el Caromay, a la doña y a Ágata y no sé quién más estaba ahí hablando de los resultados, yo les dije, ya van a ver el peo que se va a armar aquí cuando Carlos Andrés tenga que tomar las medidas que obligatoriamente va a tener que tomar por la situación económica que tiene el país. ¿Por qué esta partida de negros? Porque había una partida de negros en camiones por la avenida Francisco de Miranda, tocando tambores y vainas, celebrando el truco de Carlos Andrés, ¿no? Es impopulacho, impopulacho. ¿Qué? Ya los vas a ver quejándose y frustrados. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó. Bueno, pero... A Milei no le pueden decir eso como nada. Yo te voy a decir una vaina de Milei. Y vamos a ver si la pego también. Yo creo que Milei es un show. Yo creo que Milei... O sea, mira, hay una cosa que tú tienes que evaluar. Eso lo aprendí yo en muchos seminarios a donde tuve que acudir, muchos de los cuales me he quedado dormido. Este... Tú dices, tanta permisividad me confunde. ¿Cómo es posible que el kirchnerismo, con más de 20 años en el poder, haya dejado que Milei ganara? Que iba a ganar. Y que ganó. Pero inclusive con una diferencia supuestamente muy pequeña, supuestamente, que debió haber sido mucho más. Y que no le hayan dado un coñazo. ¿Entonces? Y cuando se le alzaron ahora, el 23... ¿El 23 fue, no? ¿O el 20? No, el 20. El 20 fue el 20. El 20, ¿no? Sí. Yo daba... Yo digo, aquí lo tumban. Ya, ya que... Ochocientos... No, ochenta organizaciones radicales de izquierda. Aquí lo tumban. Y no pasó un coño. Y no se le alzaron... Prácticamente no hubo ningún... Una vaina impresionante. Entonces, estas medidas que él está tomando, que son necesarias, solamente las puede tomar en Argentina, bajo, emulando a Pinochet. Porque los argentinos no se calan en esa vaina. O sea, el peronismo en Argentina... Peronistas somos todos. El peronismo en Argentina no se... No lo tumbas por la democracia. Con constitución. Y encima de eso, el carajo no tiene... No tiene fuerzas parlamentarias prácticamente ninguna. Ninguna. Que lo dejen así. Eso me confunde. Eso me confunde. El tiempo lo va a decir. Pero a mí lo que me gusta es adelantarme al tiempo. Pero ¿cómo coño va a ser mi ley para salir airoso de este pego? No creo. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a volver tan mierda. La situación actual... La situación... Como él dice, que la vaina es jodida por un año o dos o más. Pero va a llegar un momento en que la vaina es tan jodida. Que ahí es donde el kirchnerismo dicen... Ahí tienes tú. ¿Quieres más a mi ley? ¿Quieres más a mi ley? Tumban a mi ley. Le dan a mi ley unos reales para que se haga para el coño. Y se queda el kirchnerismo. Y entonces eso es lo que se conoce como un chamorrazo. Cuando la violeta chamorro ganó... Yo me acuerdo que la gente decía... Coño, se equivocó Fidel permitiendo unas elecciones. Y no se equivocó un coño. En la época de Violeta Chamorro hubo más desmanes que en los 10 años anteriores del sandinismo. No se echó para atrás una sola ley anti-sandinista. No se le devolvió un solo metro cuadrado a quienes le quitaron sus propiedades. Y después vinieron dos gobiernos títeres más. El de Alemán y el de Bolaño. Y después regresó abiertamente porque nunca se fue. El sandinismo es para siempre. Yo creo que eso es lo que va a suceder en Argentina. Y cuidado y no lo que va a suceder en Venezuela. Yo lo he advertido. Cuidado y no porque yo te estaba oyendo a ti hablar ahorita. Que la situación en Venezuela... No hay manera de arreglarla. La única manera de arreglarla... Un coñazo. Un coñazo que se vaya para el carajo este y haya un gobierno distinto. Pero antes de que venga el coñazo... Montan a Maracorina. O al Conter Guachar o a la mamá de Tarzán. Entonces ya limpian la vaina. Ponen el reloj en cero. ¿Por aquí o por atrás? Y aquí no ha pasado nada.